Y el director del Consejo Nacional para el VIH y SIDA, Víctor Terrero, pidió el cese de la discriminación contra los usuarios de drogas y propuso la modificación de la ley 50-88. Señala que con las modificaciones se discriminaliza el consumo y se facilitarían las intervenciones quirúrgicas. Nuestras cárceles están llenas de personas muy pobres, humildes, consumidores de drogas que realmente no aportan, más que las cárceles no contribuyen a regenerarlos, sino a empeorar su situación. Terrero ofreció estas declaraciones luego de participar en la sexta conferencia latinoamericana y caribeña sobre políticas de drogas.